¿Qué hay gente? ¿Cómo están? ¿Buenos días chicos? Continuamos con Far Cry New Draw Así que, bueno, vamos a... Vamos a ver a... A John Seed, o como se pronuncia Este tema es que es curioso porque en este juego lo salvamos parece Y en el otro lo quisimos matar, entonces es como... Un poco bizarro la verdad O sea, las gemelas ya no existen Así que... Por ende, dan lo mismo Siguen habiendo estos enemigos todavía Esta es la zona que se voló un pedazo Ahora pareciera que... Por lo que veo, porque honestamente pareciera que tengo que ir a pata Porque acá no me van a dejar pasar, o sea... Pareciera, ¿no? Porque no me dejan ir... Digamos... No me molesta caminar para nada Yo creo que en Far Cry 6 voy a caminar... Voy a caminar harto No, no me dejan ir así... No, no me dejan ir aquí... No me dejan ir aquí... No, no me dejan ir aquí... a pie pero te ponen osea no hay otra pasada no te dejen ir en barco osea que acuérdense que la forma mas facil de matar a este oso pero mi problema es que no tengo curas osea necesito sacar plantas osea 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 pero esto hay que cruzarlo porque al final osea 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 este es legendario o no? uno me hace hinchar las pelotas supongo un auto, que raro no? ahora en teoría este debería ser el último episodio, en teoría pero no estoy seguro la verdad ahora justo me topé con un animal legendario, gracias a dios le pude dar en la panza porque me termina matando el problema es que estas no te dan no te dan nada curativo pero no te dan nada y ya la pelea contra la gemela fue duro y ya la pelea contra la gemela fue duro Y ni siquiera es que puedas como comprar Hay alguien ahí Está muriendo igual ¿Alcanzo? No ¿Alcanzo? Ya, sorry Tengo que almorzar ahí Me parece raro que anden por acá Sobre todo que se supone que Esta es la zona como prohibida por decirlo así Ahora está sin caminar, mano ¿Alcanzo? 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 No es lo que quiero, honestamente, porque no tengo cura, ¿me entienden? No es lo que estoy buscando, la verdad Son demasiado fuertes como para enfrentar en este momento ¿Alcanzo? 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 Pero creo que es por acá Si no me equivoco Y si no la cagué Ahora gracias a Dios esto no es como Red Dead Que te resbalas y te sacas la mierda en cualquier lugar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que tenía que hacer Me liberé a mí Y a todos de ti De tus reglas Y tan no Por fin tendré lo que me negaste Se lo diste a un forastero Pero no me lo diste a mí A mí Que soy de tu sangre Fue la voluntad de Dios No conoces la voluntad de Dios Estaba intentando protegerte hijo Sabe dulce Su alma es impura Detente por favor Lo malo de esto es que Tengo lo que tengo Y se va a transformar en un monstruo Por lo que estoy viendo Es lento Eso lo hace vulnerable Pero Pero pega muy fuerte No sé que me convenga No No me conviene Sé que en las partes En lo que estoy viendo Es que ahí tiene unas partes Que son débiles Así que Debería ir por esas partes Débil Van a matar Y como dije Yo no ando con No ando con mucha cura O sea No ando con mucha cura Ahora si me pega, me va a matar. No, 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 no. O sea, yo les digo, si no vienen aquí con harta vida, están cagadísimos. Entonces, la cabeza es débil y el cuerpo es débil, pero algunas partes del cuerpo, no todas. Definitivamente tengo que curarme, si no voy a morir. No. ¿Qué es lo, hijo? ¿Qué es lo? Esta vez tiene razón. Lo siento. Lo sé. Tengo miedo. Lo sé, hijo. ¿Podrás perdonarme? ¿Verdad? ¿Verdad? No hay nadie en la bomba, la sienta Oh, hijo mío Hijo mío O sea, aquí te lo pintan a Joseph Seed como bueno, honestamente Intermedio Etan Hace años O sea, ya no sé qué puede quedar ¿Por qué no puedo probar? Ya sabes por qué Pero quiero ser fuerte, como tú, padre Este don puede ser peligroso Y no quiero que sufras daño, Ethan Bueno, ¿y cuando me haga mayor? Tampoco entonces ¿Pero por qué? Yo lo quiero Porque no es el plan de Dios ¿Lo entiendes, hijo? Ya eres viejo Cuando te mueras, lo tomaré Pensé que entendía el plan de Dios Pensé que quería que levantara un nuevo Edén Pero yo no soy su pastor Tú sí Mi alma se ha vuelto un cáncer Soy un monstruo Y solo extiendo sufrimiento y muerte en nombre de Dios Mi familia Es ceniza El Edén es polvo No puedo redimirme tras esto No hay expiación Solo existe la justicia de la mano de Dios Cierra el círculo vicioso Dame la justicia de Dios Libérame 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 Y ahora Ya no queda nadie Ahora hay que Ya no está Ya no están las gemelas Ya no está ese otro Maníaco Ya no está Ya no están las gemelas Tengo aquí montado algo Sé que el planeta se recupera Porque los mosquitos vuelven a fastidiar Hijos de Dios Estaría orgullosa Mira lo que hemos hecho juntos ¿A dónde hemos llegado? Nunca será fácil Pero nos las arreglaremos O sea yo creo que esta es una de las primeras secuelas que tiene Far Cry De 5 años duros digamos Porque yo en el 1 o el 2 Y el 3 nunca fuiste el mismo personaje honestamente Acá tampoco Pero la historia continúa No sé si me entienden Es diferente Tuvimos Tuvimos esperanza Por la esperanza Fue decente la verdad Voy a ser bien honesto Me gustó No Creo que fue mejor dirigido Y mejor creado Que Far Cry 5 Honestamente Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten el video Compartan el canal Y ya los veré en el próximo episodio De algún otro juego Cuídense